Nacho, adelante, te escuchamos. A ver si me escucha mejor. Sí, ahí está. Sí, te escuchamos. Estamos ubicados en barrio Sargento Cabral, más precisamente en calle Güemes al 5400, donde anoche entraron a robar a una casa mientras sus dueños no estaban. Estoy con Diego, quien vive aquí en el lugar y nos va a contar detalles de lo sucedido. Diego, gracias por recibirnos, gracias por tu tiempo. ¿Qué nos podés contar de lo ocurrido anoche? Sí. ¿Qué tal? Buenos días, primero. No, alrededor de 10 de la noche, 10 y media, 11 menos 20. Yo fui el último que se retiró de la casa. Me junté a tomar con un amigo, como cualquier noche de viernes, y a eso de las 2 y media llego a la casa, abro el portón y veo que se encuentra la perra en el garage, cosa que la perra siempre queda en toda la casa. No hay ningún problema. Veo que estaba la luz prendida. Y bueno, sospeché que podría haber sido mi novia. Estaba acá, que ya había vuelta antes que yo. Bueno, por ahí miro justo desde el refilón, que estaba doblada las rejas de la ventana que da el comedor. Y bueno, ahí ya se me cambió todo el panorama. Me acerco despacio como para ver si había alguien que tenía que entrar a la casa, ¿no? Y bueno, veo que están todas las luces prendidas, la puerta del patio abierta. A medida que me voy acercando veo, bueno, me encuentro que la pieza, no se hace cuenta que tenía una bomba. Todo revuelto, todo tirado. Así que bueno, seguí a llamar 9-11. Me convení con mi pareja. Le aviso de lo que había sucedido. Y bueno, el 9-11 me consulta si quiero esperar que llegue en ellos como para ingresar a la vivienda. Le digo, no, yo quiero entrar para ver qué es lo que me está pasando. O sea, ¿qué pudiste constatar que se llevaron los delincuentes? O el delincuente que ingresó. Y dentro de todo el quilombo, desparramo de cosas, primero que no caía. Después cuando caí, más o menos empecé a regular un poco y vi que nos faltaban dos nobles. Dos tablets. Una cámara semiprofesional. Una GoPro. Bueno, fue efectivo, 60.000 pesos. Ropa mía, un montón. Todas mis zapatillas, una forma así. Incluso en el patio encontraste cosas que estaban listas o prestas como para ser llevadas, pero que no lograron hacerlo. Sí, también una palera de hockey que estaba tirada. Una bolsa con ropa de mi novia, ropa de verano. Y bueno, la silla que se ve que habrán subido al techo y habrán escapado. ¿Es la primera vez que sucede algo similar aquí en la zona? Digo, tenías conocimiento. ¿Hace cuánto tiempo que estás aquí en el barrio? Y yo estoy alquilando acá en particular, ahora van a ser tres años. Y sí, hace un tiempo nos hemos enterado acá por la zona que se han robado. O vengan porque en todos lados roban, ya no hay ninguna zona que se aseguren nada. Diego, gracias por tus testimonios, por contarnos lo sucedido. Ojalá puedan recuperar por lo menos parte de lo que se han robado. Sí, Sheri. Nacho, la verdad que estamos viendo en las imágenes de cómo quedó la casa y el rostro de él. Y es indignante. Da mucha bronca lo que le está pasando. Da mucha bronca que llegue a su casa y se encuentre con todo revuelto. Así, las cosas que le faltan, que tienen valor, que son cosas que seguramente utilizan para trabajar. Me quedaron dos dudas, en base a lo que contaron. ¿Cuánto tiempo estuvo la casa sola, sin nadie, entre que él se fue y la novia? Aproximadamente tres horas, tres horas y media. Se fue cerca a las once de la noche. Entre las diez y las once de la noche se fue. Volvió dos, dos y media de la mañana y se encuentra con esta situación, ¿no? Y sabe exacto, o sea, porque él decía, vi las rejas dobladas. Lo que presumen es que ingresaron escalando, no saben si por la parte de enfrente, si por algún patio que da alguna vivienda lindera, y entraron por el comedor que tiene una reja que da la cochera. Esa es la reja que violentaron y por donde pudieron ingresar al interior de la casa, ¿no? Por eso se presume que primero llegan al patio. ¿Él trabaja con esas cosas que le robaron, Nacho? Sí, 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 trabaja con los elementos que le han robado y bueno, no. Esto genera la otra complicación. Más allá del daño y el robo, ¿no? No, sí, en esto hay que ser todos responsables y segura. Hoy te roban una computadora, una notebook, y vos sabés que más allá... Y es un montón de plata. Más allá del dinero, digo, ahí tenés cosas de trabajo, tenés elementos y recuerdos, que muchas veces es lo más difícil de recuperar. Mira, Diego asiente con la cabeza. Los recuerdos que vos perdés, que tenías guardados en una computadora, es lo que nunca vas a poder recuperar. Porque una computadora, con esfuerzo, con sacrificio, con un crédito, con cuotas, o como sea, la volvés a comprar. Los trabajos sí los volvés a hacer, pero los recuerdos no los podés volver a recuperar. Gracias, Nacho. Mandar un fuerte abrazo a Diego. Gracias, hasta luego. Ahí está. Bueno, tremendo lo que estamos mostrando. Esto pasó en Barrio Sargento Cabral, como nos contaba... Gracias, Nacho. Gracias, Nacho.